Hola a todos, bienvenidos a otra clase, a otro video de Econometría 1. En este video vamos a seguir viendo la unidad número 6, que está referida al método de mínimos cuadrados generalizados. Ya en el video anterior, vayamos a la presentación para recordar un poquito, habíamos visto que cuando teníamos el problema de perturbaciones neoféricas, es decir, se violaba alguno de los dos supuestos implícitos en la matriz de varianzas y covarianzas del error, como podría ser la homosegasticidad o la independencia entre los errores, no era correcto estimar por mínimos cuadrados ordinarios, sino que había que hacerlo por mínimos cuadrados generalizados, y allí habíamos visto en ese entonces la forma de hacer esto, que era transformando al modelo, de acuerdo a una descomposición que podíamos encontrar de la matriz esta omega, que se introducía en la matriz de varianzas y covarianzas del término de perturbación, y que nos llevaba finalmente a este estimador, en función de las variables originales del modelo, que en el video anterior habíamos llamado expresión número 8. Vimos entonces nosotros que esta era una forma de resolver el problema, frente a esta dificultad que se nos planteaba cuando se violaba el supuesto de perturbaciones esféricas. Ahora, lo que no habíamos visto era cómo resolver un problema derivado, de tratar de solucionar este inconveniente de esta manera, y era que este estimador de mínimos cuadrados generalizados requiere conocer esta matriz omega y su inversa, pero no vamos a tener su inversa si no conocemos a la propia omega, o sea que, ¿cómo hacemos para conocer omega? ¿Y qué estructura tiene omega? Hoy vamos a ver un tipo de posible estructura de omega, que es la debida a la presencia de autocorrelación en el término de Rho. Entonces, esta va a ser nuestra primera clase destinada al problema de la autocorrelación, que es una forma de violación a la independencia de los errores. Pero para eso basamos un poquito más atrás. Recordemos que si se cumplía el supuesto de las perturbaciones esféricas, la matriz que venía dada por la esperanza entre mu y mu traspuesta, siendo mu el vector de perturbaciones aleatorias, era igual a sigma cuadrado por una matriz identidad. Esto significaba una matriz en cuya diagonal principal teníamos una constante igual a sigma cuadrado, ¿no es cierto? Pues que la identidad, se acuerden, que es una matriz que tiene todos unos en la diagonal principal y ceros en el resto de los elementos, ¿no? Si le multiplicamos esta constante, sigma cuadrado, lo que hace es arrojarnos una matriz diagonal escalar, donde la diagonal principal está formada exclusivamente por esta constante. Es por este motivo que entonces, bajo este supuesto, fuera de la diagonal principal siguen habiendo todos valores nulos, y esos elementos fuera de la diagonal principal no son otra cosa que las esperanzas conjuntas entre las parejas mu sub i y mu sub j, que son los elementos de estos vectores, para i distinto de j. En la diagonal principal se va a dar que tenemos estas esperanzas, pero con i igual a j. Ahí en la diagonal principal vamos a tener a sigma cuadrado, es el supuesto de homosegasticidad, pero fuera de la diagonal principal no vamos a tener todos ceros. Y esos ceros entonces van a estar implicando que las esperanzas conjuntas por parejas, estas perturbaciones, son iguales a cero. Y eso significa que las perturbaciones son independientes por pareja. ¿Por qué? Porque se acuerdan que, bajo el supuesto adicional de que la esperanza de cualquier mu sub i, para todo i, fuera igual a cero, esta esperanza conjunta no es otra cosa que la covarianza entre mu sub i y mu sub j, que sería igual a la esperanza conjunta de mu sub i y mu sub j, menos la esperanza de mu sub i por la esperanza de mu sub j. Pero si cada una de esas dos esperanzas es igual a cero, mantenemos el supuesto de perturbaciones centradas en cero, la esperanza conjunta, en definitiva, no es otra cosa que la covarianza entre estos dos valores. Y entonces estaríamos diciendo que son independientes, estos mu sub i y mu sub j, para todo i distinto de j. Es decir, que se cumple la independencia de cualquier pareja de los términos de perturbación. Esto puede ocurrir por diversos motivos, o mejor dicho, implica diversos tipos de comportamientos según la estructura de los DA. ¿A qué me refiero? Significa que si tuviéramos datos de corte transversal, el valor de cada perturbación extraído de cualquier unidad de observación, significa que no está influenciado por las perturbaciones de las demás unidades. Veamos entonces que se cumple esta independencia por pareja, significa, en datos de corte transversal, que cada unidad de estas perturbaciones no está influenciada por las otras perturbaciones, por ninguna de ellas. Si lo que tenemos son series de tiempo, este supuesto significa que el valor de la perturbación en un momento determinado del tiempo, no está influenciado por los valores de las perturbaciones en otros momentos del tiempo, en cualquier otro momento del tiempo. O sea que según el tipo de estructura de datos que tengamos, este supuesto significa, se lee, se interpreta de una manera u otra. En el caso del corte transversal, significa que cada perturbación no está influenciada por otra, pero en el mismo momento del tiempo, por otra de la muestra en el mismo momento del tiempo. En cambio, en series de tiempo, significa que las perturbaciones no están relacionadas en el tiempo. Cuando este supuesto no se cumple, cuando este supuesto de la independencia por pareja no se cumple, decimos que estamos frente a la presencia de autocorrelación entre las perturbaciones aleatorias. Algunos autores señalan, o no lo toman como sinónimos, a la ausencia de independencia con la autocorrelación. Por diversos motivos. Por un lado, hay que separar correlación de autocorrelación. La correlación está más asociada, en general, a cuando hablamos de dos variables diferentes. Decimos que dos variables están correlacionadas cuando tienen relación entre sí, cuando la covariance entre ellas es distinta de cero. Ahora, si esas dos variables son la misma, se prefiere hablar de autocorrelación. La misma, por supuesto, no exactamente en las mismas observaciones, porque esa autocorrelación o correlación sería igual a una. Si no, cuando nos referimos, por ejemplo, a la correlación de una variable consigo misma rezagada. En ese caso, entonces, hablamos de autocorrelación. Ahora, si son variables totalmente distintas, los autores prefieren hablar de correlación. ¿De acuerdo? Ahora, tampoco es lo mismo la independencia y la autocorrelación. La autocorrelación, decimos que ocurre, por ejemplo, cuando el término de perturbación sigue un modelo autorregresivo. Ahora, lo vamos a ver enseguida más adelante, por ejemplo, como este. Fíjense aquí, este sería un modelo autorregresivo de orden 1 para el término de perturbación, sin constante, pero es un caso particular. En donde decimos que el término de perturbación depende de si es lo mismo rezagado. A través de un modelo, en donde se conoce el coeficiente del modelo autorregresivo, del componente autorregresivo que hay aquí presente. Entonces, hablamos más bien de autocorrelación cuando conocemos un modelo autorregresivo que hay detrás del término de perturbación. En cambio, hablamos de independencia cuando decimos que la covarianza, o en este caso la esperanza conjunta, por este supuesto que mantenemos de que la esperanza de mu es igual a cero, es igual a cero. O sea, cuando la covarianza o la esperanza conjunta de dos errores es igual a cero. Pero como vamos a ver enseguida también, en general, la presencia de autocorrelación, es decir, de un modelo autorregresivo detrás del término de error, implica la independencia, la ausencia de independencia entre los errores, la violación de este supuesto que estaba implícito dentro del supuesto general de las perturbaciones esféricas. Veamos primero cuáles son las causas posibles de esta autocorrelación y en definitiva también de esta independencia entre los errores. Un primer tipo de causa de la autocorrelación y de la ausencia de independencia entre los errores es esto de la especificación incorrecta en la forma de relacionar las variables. Supónganse que el modelo, nosotros lo suponemos lineal, entre, por ejemplo, dos variables, y y x. Pero que en realidad no era lineal, sino que, por ejemplo, sería una forma cuadrática. Me gusta mostrar mucho cómo ilustra esto Gujarati, si mal no recuerdo. A ver, vamos a tratar de abrir Gujarati. A ver, Gujarati, ¿dónde lo tenemos? Ahí tenemos a Gujarati, si, en la página 416. Fíjense que él da este ejemplo, ¿no? Supónganse que nosotros suponemos que la relación entre la variable endógena y la exógena, así que él acá usa un ejemplo para el costo marginal, ¿sí? Como variable dependiente, y la producción como variable explicativa, ¿sí? Pero es lo mismo para y y x, digamos, ¿sí? Supongamos que nosotros teníamos una relación lineal. Suponíamos una relación lineal entre estas dos variables. Pero que en realidad los datos muestran claramente que no hay una relación lineal. ¿Sí? Fíjense que muestran acá una relación lineal. Observen que en este caso, entonces, los residuos claramente no mostrarían un patrón aleatorio. ¿Sí? No serían independientes entre sí. Porque, fíjense cómo al principio los residuos, que son la diferencia, ¿no es cierto?, entre el valor observado y el valor sobre la recta, serían positivos. Y a medida que vamos aumentando los valores de x, se harían cada vez menores. ¿No? Hasta, en algún punto como este a, ¿no? Anularse, ser iguales a cero. Pero a partir de allí, a medida que seguimos aumentando los valores de x, empiezan a crecer en valor absoluto, pero ahora se hacen negativos, cada vez más grandes en valor absoluto, hasta que llegamos a determinado valor de x, a partir del cual empiezan a reducirse, ¿no? Siguen siendo negativos, estoy hablando en valor absoluto entonces, hasta que cerca de un punto como este b, vuelven a ser iguales a cero, y a partir de allí se hacen positivos de nuevo. ¿Sí? Y cada vez más grandes, ¿no? O sea que al principio, en valor absoluto son altos, después se van achicando, ¿no? Hasta hacerse cerca de cero. Después vuelven a crecer, ¿no? En valor absoluto estoy hablando, ¿no? Hasta que llegan a un valor máximo, negativo, ¿no? Y después empiezan a decrecer, hasta determinado valor, y ahí empiezan a crecer, ¿no? Ujara a ti mismo muestra, creo que en la página anterior, a ver, sí, algunos ejemplos de patrones de este tipo. Bueno, este ejemplo que vimos recién, mostraría un patrón de residuos de este tipo, ¿no? Acá están los residuos, en lugar de la variable dependiente, en función a qué edad del tiempo, pero podría ser de la variable explicativa, ¿no? El patrón que vimos recién, en realidad sería inverso a este que está mostrando aquí, ¿no? Sería un al revés, ¿no? Donde los residuos primero eran positivos, van bajando, se hacen igual a cero, ¿no? Después llegan a un máximo negativo, digamos, ¿no? Y después empiezan a crecer. Sería al revés de este patrón. A ver, vamos a tratar de dibujarlo nosotros. No me di cuenta de eso. A ver, permítanme abrir una pizarra. Hacemos, por ejemplo, esta pizarra, ¿no? ¿Cómo sería nuestro ejemplo? Nosotros tendríamos, ¿no? Vamos a graficar acá, ¿no? Los ejes, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, al revés, ¿no? Primero valores de los residuos que eran positivos, altos, ¿no? Por ejemplo, residuos de este tipo, que después se van achicando, ¿no? Se van achicando, se van achicando, se hacen en algún momento igual a cero. Supongamos que por acá tenemos la línea del cero, ¿sí? Se van achicando hasta que se hacen a cero. Después se hacen negativos. Empiezan a crecer, ¿no? A partir del mismo momento se van achicando en valor absoluto. Hasta que pueden ser ceros también, ¿no? Y siguen creciendo, 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 ¿no? Claramente acá nuestros residuos, ¿no? En función de la variable x, ¿sí? No son independientes, ¿no es cierto? Fíjense cómo cada residuo depende de dónde estaba el anterior, ¿no es cierto? Y muestran una trayectoria que no es para nada aleatoria, ¿sí? Y de ahí entonces se confirma que bajo una especificación incorrecta del modelo, ¿no? Como podía ser esta que nos mostraba hace un ratito Gujarati, ¿no? En la anterior página, ¿no? En esta, ¿sí? ¿De acuerdo? Una especificación incorrecta. Es decir, suponer que el modelo era lineal, ¿no? Cuando en realidad no era lineal, ¿sí? Nos arroja entonces errores que no son, que no muestran un patrón aleatorio. Bueno, hay muchos tipos de patrones no aleatorios. Este sería uno aleatorio, ¿sí? Este sí mostraría independencia, como muestra Gujarati. En cambio aquí tenemos otros que claramente no están mostrando ese tipo de patrón, ¿no es cierto? Bueno, volvamos entonces a nuestra presentación. Entonces, una primera posible causa, ¿no? De la presencia de autocorrelación sería la especificación incorrecta del término del modelo, ¿no? ¿Cierto? Suponer que el modelo es lineal y que en realidad, por ejemplo, es cuadrático o exponencial o cualquier otro modelo, ¿sí? Que por lo tanto nos deja un patrón de residuos no aleatorios. Una segunda causa de posible autocorrelación y, por tanto, ausencia de independencia es la existencia de tendencias o de ciclos, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo que antes, ¿no es cierto? Si uno tiene tendencias o ciclos en las variables, o en la relación entre esas variables del modelo, claramente se va a reflejar eso también en el término de error, ¿no? Y por lo tanto, los errores no van a mostrar un patrón aleatorio, no van a ser independientes entre sí. Y viendo con los ejemplos que nos daba allí Buharati, ¿no? Si volvemos al libro, entonces, fíjense que sería un patrón de este tipo el que mostrarían los errores, ¿no es cierto? Reflexarían, ¿no? Que en realidad había ciclos y no una tendencia demasiado lineal, ¿sí? Y de esa manera, entonces, claramente muestra un patrón no aleatorio, ¿sí? De los residuos, ¿no es cierto? Bien. Otra posible causa de la autocorrelación o de la independencia entre los errores es la presencia de una correlación intensa de las variables omitidas por el modelo. Supónganse que nosotros, erróneamente, excluimos variables que eran relevantes para explicar a la variable endógena, ¿sí? Y que entre esas variables relevantes, ¿sí? Que hemos excluido, que hemos dejado fuera, que hemos omitido de nuestro modelo, hubiera correlación, como todos los efectos que hemos dejado fuera del modelo van a ser capturados, ¿no? Por el término de perturbación, si variables que hemos dejado fuera del modelo están correlacionadas, esa correlación puede llegar a verse reflejada en el término de perturbación, ¿sí? Que va a representar esas variables explicativas no incluidas en la especificación del modelo y a esa correlación entre ellas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, otra posible causa de la autocorrelación sea, no verdaderamente una autocorrelación en el término de perturbación, sino que detrás de ello hay una correlación entre variables que hemos dejado fuera del modelo, que queda reflejado en una... Pareciera que hay una autocorrelación en el término de perturbación, pero que en realidad se debe a la correlación entre esas otras variables. Por último, las especificaciones dinámicas, ¿sí? Es decir que, en lugar de tener modelos estáticos en donde no aparecen variables ni endógenas ni exógenas rezagadas, tenemos modelos dinámicos. Eran modelos que se caracterizaban por la presencia de variables rezagadas en el modelo, ¿no? La presencia de ese tipo de variables claramente también hace que haya autocorrelación en el término de perturbación, ¿no? Porque la correlación no modelizada entre esas variables, ¿no? Entre las variables rezagadas, ¿no? Entre cada variable con su rezago, va a quedar capturada en el término de error si es que no lo especificamos, ¿no es cierto? Supónganse que nosotros planteamos un modelo estático cuando en realidad el modelo es dinámico, ¿sí? A ese tipo sería como otro error de especificación, ¿no es cierto? Pero debido a la presencia de modelos dinámicos en lugar de estáticos, ¿no? Reitero, supónganse que nosotros omitimos, obviamos que en realidad las variables rezagadas podrían ser variables explicativas de nuestra variable endógena. Al omitir esa relación, esa relación va a quedar capturada por el término de perturbación, ¿no? Y va a reflejar entonces que hay una autocorrelación allí que no hemos explicado con él. Bien. Había dicho yo hace, al principio, ¿no? En los últimos instantes que la ausencia de independencia serial no era necesariamente sinónimo de autocorrelación. Porque llamábamos más bien autocorrelación a un patrón autorregresivo en el término de perturbación, ¿no? ¿Cómo demostramos que en realidad esa autocorrelación implica independencia? Es decir, covarianzas entre mu sub t y mu sub s, por ejemplo, para todo t distinto de s, distintas de cero, ¿sí? ¿Cómo podemos demostrar que bajo autocorrelación se viola esta independencia, ¿no? Bueno, veamos eso entonces. Veamos cómo se verifica la ausencia de independencia cuando el término de perturbación sigue un modelo autorregresivo. Es decir, cuando hay autocorrelación en el error, ¿no? Supongamos que estimamos nosotros un modelo, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? En donde y depende de una sola variable aplicativa, un modelo lineal simple, más un término de perturbación aleatoria. Pero que ese término de perturbación aleatoria sigue un modelo autorregresivo de orden 1, ¿sí? Un R1. Ahora que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en la unidad anterior de series de tiempo, que son los modelos autorregresivos de orden 1, los R1, esto debería hacerles familiar, ¿no? Si no vieron esos videos, recomiendo entonces seguir primero, ¿no? Ver primero los videos de la unidad número 5, donde hemos visto este tipo de modelos, los autorregresivos, ¿no? Supongamos entonces les decía que este mu sigue en realidad, a su vez, otro modelo, ¿no? Como que tenemos en realidad un modelo formado por dos ecuaciones. Una ecuación para Y, pero que hay también detrás una ecuación para Mu, ¿no? Y que Mu se caracteriza por un modelo autorregresivo de orden 1, es decir, depender de si lo mismo ha rezagado en un periodo, a través de un coeficiente Rho, ¿no? Que mide esa autocorrelación, ¿no? Más un término de perturbación propio de Mu, por eso lo simbolizamos con otra letra, que vamos a suponer que sigue los supuestos clásicos, ¿no? De todo ruido blanco. Y esto era que tenía media constante, ¿sí? Y que tenía una varianza también constante, y que sus términos, los términos de autocorrelación de esta variable, ¿sí? Son independientes entre sí, ¿no? Que dos perturbaciones cualesquiera, ¿sí? Para esta variable, ¿no? Siempre y cuando estos subíndices sean diferentes, tenían covarianza, que a su vez, se acuerdan, bajo el supuesto de perturbaciones centrales en cero, eran iguales a las esperanzas conjuntas, iguales a cero, ¿sí? Entonces estamos suponiendo que el término de perturbación de esta ecuación, sí, sigue los supuestos clásicos de media igual a cero, varianza constante e independencia entre observaciones diferentes, ¿sí? Los supuestos típicos de las perturbaciones efectivas. Supongamos, además, que tenemos un modelo estacionario, donde este error en valor absoluto es menor a 1, ¿sí? Para que podamos estimar este modelo en definitiva, ¿no es cierto? Sí. Entonces, demostremos cómo bajo este caso particular, se puede generalizar también, algunos libros lo hacen, ¿no? Pero bajo este caso particular, que es el caso más simple de autocorrelación, ¿no? El caso más simple, una autocorrelación de orden 1, en el término de perturbación aleatoria, se verifica esto de que los errores son de los errores de mu, ¿no es cierto? Son independientes entre sí. ¿Cómo vamos a demostrar eso? En primer lugar, despejemos de la ecuación para el término de perturbación, ¿no? De esta expresión que habíamos llamado 2, despejemos de aquí, al ruido blanco, ¿sí? Al término de perturbación de mu, ¿no? Si hacemos eso, fíjense entonces que nos queda mu menos, ¿sí? La parte autorrezagada, ¿no? Del término de perturbación. Fíjense que podemos tomar factor común, entonces, este mu, ¿no? De 1 menos, y operando con el operador rezago, ¿sí? 1 menos el operador rezago, de L a la 1, ¿no? ¿Se acuerdan que rho por mu sub t menos 1, se puede escribir como rho por L, el operador rezago, por mu sub t, ¿no? Y de ahí digo entonces que podemos tomar factor común a mu sub t, ¿sí? ¿De quién? De 1 por aquí, y aquí de menos, ¿no? Rho por L, que estaba multiplicando. Bien. Podemos despejar de aquí a mu, y llegamos a una expresión que nosotros también ya hemos visto varias veces, ¿no? Que es este cociente de polinomio, ¿cierto? Arriba en realidad hay un polinomio constante, ¿no? Reflejado por una constante, porque el residuo no sigue en este modelo, en este caso, en este ejemplo particular, un modelo de medias móviles, ¿no? Pero en el caso de la variable explicativa, digamos, del modelo, ¿no es cierto? Sí sigue un modelo autorregresivo, ¿no? Y por eso entonces acá teníamos el término que llamamos, el polinomio que generalmente llamábamos ADL, ¿sí? Y aquí sí nos va a generar unos rezagos correspondientes al término de error, ruido blanco de mu, ¿no? Bien. Entonces llegamos a esta expresión ya conocida por nosotros para todo modelo dinámico, ¿no? Ahora el modelo dinámico es de mu, ¿cierto? Para todo modelo dinámico en donde aparecía este cociente relacionado a la variable explicativa de mu. La variable exógena de este modelo dinámico, que en este caso es el ruido blanco, ¿no? Bueno, también habíamos demostrado acá, yo lo puse por las dudas también en esta nota al pie, ¿no? Lo habíamos visto en la unidad 5, ¿no? Que todo cociente de este tipo podía expresarse como una serie, ¿sí? De una suma de términos infinita, ¿no? Fíjense acá en la nota al pie de página está la demostración inversa, digamos, al revés, de cómo a través de una serie, que es una suma, que es una progresión geométrica, ¿no? Que tiene esta razón constante acá en la demostración general, llamada A, ¿no? Si multiplicamos a esta serie, ¿sí? De suma infinita, ¿no? De suma con términos infinitos, ¿no? Por la misma constante A, observen que... A ver, perdón, ¿por qué es una progresión geométrica esto? ¿No? De razón A, constante A. Fíjense que aparecen todos los términos A, inclusive en este, ¿no? Acá está A a la serie, ¿no? Justamente. Pero cada vez elevado a una potencia mayor, ¿no? Acá está A a la cero, que es igual a uno, ¿no? Más A a la uno, más A a la dos, más A a la tres, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces por eso decimos que es una progresión geométrica de razón constante A. Donde A va siendo aumentado a una potencia I más uno, digamos. ¿Sí? Acá estaba A a la cero y después A a la uno, A a la dos, A a la tres. Pero si multiplicamos a toda esta suma, ¿no? Por A, fíjense que uno por A es igual a A, A por A es igual a al cuadrado, al cuadrado por A es igual al cubo. Es decir, obtenemos la misma serie de suma, con una suma de términos infinita, ¿no? Pero ahora con A elevado a una potencia mayor de la que teníamos antes. Aquí estaba a la cero, ahora la tenemos a la uno. Aquí estaba al cuadrado, la tenemos... Perdón, acá estaba a la uno, acá tenemos al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Y si ahora hacemos la diferencia entre esta suma, esta serie y esta otra, si hacemos S menos A por S, ¿no? Fíjense que se cancela en todos los términos, excepto uno, ¿no? Este A se cancela con este A, A al cuadrado se cancela con A al cuadrado, y así sucesivamente, excepto este uno, que no tiene con quien cancelarse de este lado. Por eso la diferencia entre estas dos sumas, entre estas dos series, ¿no? De términos infinitos, es igual a 1. Y si de acá despejamos a la serie suma, ¿no? Pasamos este término para el otro lado, ¿no es cierto? Ah, no, perdón, perdón. Si tomamos factor común primero, tomemos factor común, ¿no? S queda factor común de 1 menos A, Y ahora sí, despejando esta suma, ¿sí? Nos queda que esa serie de términos infinitos, ¿no? Esa sucesión de términos infinitos, se puede expresar como un cociente 1 sobre 1 menos A, donde A era esa razón constante que teníamos acá en la serie. Bueno, acá, en este ejemplo nuestro, A viene a ser equivalente a ρ por L, ¿sí? Supóngase que ρ por L es lo que aquí llamamos A, ¿no? Entonces, según esta demostración, lo que estamos viendo es que 1 sobre 1 menos ρL, que sería lo mismo que 1 sobre 1 menos A, ¿no? Se puede escribir como una suma, ¿sí? Como un desarrollo en serie de este tipo, ¿no? En donde en vez de tener nosotros 1 más A, vamos a tener 1 más ρ por L, en vez de A al cuadrado, ρ por L al cuadrado, que es igual a ρ al cuadrado por L al cuadrado, en vez de A al cubo, vamos a tener ρ por L al cubo, que es lo mismo que ρ al cubo por L al cubo, y así sucesivamente. Entonces, podemos reemplazar a este cociente por este desarrollo en serie, ¿bien? No nos olvidemos, multiplicado por el ruido blanco. Ahora, el operador rezago se está aplicando sobre este ruido blanco, ¿sí? Se aplicó sobre este ruido blanco. Así que si distribuimos toda esta suma, ¿no? Con el ruido blanco, y aplicamos el operador rezago, fíjense, nos va a quedar 1 por ε es igual a ε, ¿no? Más ρ por L por ε va a ser ρ por L por ε, significa hacer ε sub t menos 1, ¿no? Y de aquí viene esto. ρ al cuadrado por L al cuadrado por ε es ρ al cuadrado por L al cuadrado por ε sub t, es lo mismo que escribir ε sub t menos 2. Y así sucesivamente. Fíjense entonces que tenemos una suma de términos infinita, ¿sí? En donde aparece en cada uno de estos términos ρ elevado a una potencia. Primero a la cero, fíjense que aquí en este primer término está ρ, pero elevado a la cero, por lo tanto da igual a 1 eso, y por eso aparece el ε solo, ¿sí? Sub... cero, ¿no es cierto? Perdón, sub t, porque fíjense que t menos r, si lo llamamos ε t menos r, ¿no? Lo hacemos subíndice t menos r es igual a t, ¿sí? Si r es igual a cero, ¿no? Para el primer caso, ¿sí? Entonces que nos da igual a este término. Ahora, aquí aparece ρ, ¿no es cierto? Elevado a la 1, ¿no? Fíjense que cuando hacemos r igual a 1, nos queda ρ elevado a la 1. Después ρ elevado al cuadrado, cuando hacemos r igual a 2, nos va a quedar ρ elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Y también aparece ε, ¿no? Sub t, después t menos 1, t menos 2, ¿no? Que es lo mismo que escribir ε sub t menos r, ¿no? O sea, que vemos que aparece en cada uno de estos términos, ¿no? Un patrón que se repite, ¿sí? O sea, que esto es una suma de una razón constante que es ρ elevado a la r por ε a la sub t menos r. Para r que va de cero hasta infinito, porque esta es una suma del término sin finito, ¿sí? Entonces encontramos un patrón que se repite, ¿sí? En esta suma de términos sin finito. Si tomamos valor esperado, ¿sí? Sobre esto que hemos encontrado, ¿no? Fíjense que todo esto es mu, ¿no es cierto? Tomemos valor esperado sobre esta suma, ¿no? Piensen, nos va a quedar el valor esperado de ε sub t, pero que habíamos supuesto, vuelvo atrás, que era igual a cero. Por lo tanto, ahí nos va a aparecer un cero. Después nos va a aparecer el valor esperado de ρ por ε sub t menos uno, que es una constante por una variable, va a quedar ρ por la esperanza de ε sub t menos uno, pero la esperanza de ε sub t menos uno, como la de cualquier ε sub t, suponíamos que era igual a cero. Por lo tanto, este término se va también a anular. Y así con todos los términos, ¿no es cierto? Va a aparecer el ρ elevado a las potencias cada vez mayores, pero siempre por la esperanza de un ε, sin on, sub t, sub t menos uno, sub t menos dos, que todas son iguales a cero. Y por lo tanto, entonces, todos estos términos son iguales a cero, la esperanza de mu sigue siendo cero. Es decir, que mu haya seguido, como vimos por aquí, ¿no? Un modelo autorregresivo orden uno, no necesariamente quiere decir que deje de ser de media igual a cero. Ese supuesto se sigue cumpliendo, ¿no? Siguen siendo las perturbaciones de nuestro modelo centradas en cero. Veamos la varianza. Fíjense que si tomamos varianza, la varianza era igual a la esperanza de la variable al cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza de la variable. Pero acabamos de demostrar que la esperanza de la variable, en este caso, es igual a cero. Entonces, tenemos que encontrar la esperanza de mu elevado al cuadrado. Elevemos el mu que habíamos encontrado recién. ¿Sí? Toda esta suma la elevamos al cuadrado. ¿No? Si elevamos toda esta suma al cuadrado, ¿no? Fíjense, equivale a hacer esto, ¿no? Lo que podemos hacer es la propiedad que dice que el cuadrado de una suma es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los términos de esta suma más 2 por los productos cruzados entre todos los términos de esa suma. ¿Sí? En este caso simple de un trinomio, ¿no? Es simplemente cada uno de estos valores, de estos tres valores elevados al cuadrado, fíjense, al cuadrado, más al cuadrado, más al cuadrado, más 2 por AB, más 2 por AC, más 2 por BC. Estos productos cruzados que puedo armar entre estos tres valores, que son tres lados, ¿no? En cambio, acá tenemos una suma infinita. Entonces, primero vamos a tener que hacer la suma de cada uno de estos valores, que es una suma infinita, ¿no? Elevados al cuadrado. Epsilon sub t al cuadrado. Rho por Epsilon sub t menos 1 al cuadrado, que va a ser igual a Rho cuadrado por Epsilon sub t menos 1 al cuadrado. Y así sucesivamente, fíjense, Rho cuadrado por Epsilon sub t menos 2 al cuadrado es Rho a la cuarta por Epsilon sub t menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Vamos, se acuerdan que si a esto lo elevamos a una potencia, se multiplican las potencias, ¿no? 2 Rho al cuadrado. A su vez elevado al cuadrado es Rho elevado a los 2 por 2. Por eso salió este 4, ¿no? Bueno, y así vamos a tener que hacer con todos, ¿no? Con el Rho al cubo por Epsilon sub t menos 2 nos va a aparecer acá Rho al cubo al cuadrado, que es a la sexta en definitiva, ¿no es cierto? Rho a la sexta por Epsilon sub t menos 2 a la sexta, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Y después vamos a tener que encontrar los 2 por los productos cruzados. Entre Epsilon sub t y Epsilon sub t menos 1. Después entre Epsilon sub t y el Epsilon sub t menos 2, ¿no? Fíjense cómo va apareciendo por acá. Entre Epsilon sub t y Epsilon sub t menos 3, que aparecerá por aquí. Después, así todos, ¿no? Entre Epsilon sub t menos 2 y Epsilon sub t menos 3. Entre Epsilon sub t menos 3 y Epsilon sub t menos 4. Y así todos, ¿no? Por eso, esta suma va a ser infinita ahora mismo, ¿sí? Próximo paso. Apliquemos el valor esperado. Porque tenemos la esperanza de una suma es igual a la suma de las esperanzas, ¿no? Si aplicamos el valor esperado, hay constantes, los Rho pueden salir fuera de los valores esperados, ¿no? Igual que el 2 es una constante, sale fuera de los valores esperados. Y después, en toda esta primera parte, fíjense, ¿no? En toda esta primera suma, hasta este más, digamos, ¿no? Tenemos la esperanza de algún Epsilon, sub t, sub t menos 1, sub t menos 2, y así hasta sub t igual a 0, digamos, ¿no? Elevado al cuadro. Y eso, dado el supuesto de que la esperanza de Epsilon, sub t, es igual a 0, no es otra cosa que la varianza de Epsilon, sub t, ¿no? La esperanza de un Epsilon, sub t al cuadrado. Y habíamos dicho, también, vuelvo atrás, ¿no? Que suponíamos que esa varianza era constante, igual a sigma al cuadrado de Epsilon. Entonces, podemos reemplazar en cada uno de estos términos, en cada una de estas esperanzas, por la varianza constante de Epsilon, ¿sí? Acá nos aparece sola, en el primer término, pero aquí nos va a aparecer premultiplicada por Rho al cuadrado. Aquí, premultiplicada por Rho a la cuarta. Y así sucesivamente. En cambio, aquí tenemos 2 por Rho por la esperanza conjunta entre 2 Epsilon, que son sub t y t menos 1. Aquí nos aparece una constante, 2 por Rho al cuadrado, por una esperanza conjunta entre Epsilon sub t y Epsilon sub t menos 2. Y así, sucesivamente, nos van a aparecer entonces constantes multiplicadas por esperanzas conjuntas de 2 Epsilon, en donde los subíndices ya no son iguales. Y habíamos supuesto que cuando los subíndices no son iguales, esas esperanzas conjuntas serán iguales a C. Por lo tanto, todos estos términos se van a anular, ¿no es cierto? Y nos vamos a quedar solo con la primera parte de esta suma infinita. Y toda la segunda parte se anula. Fíjense que en esta primera parte, entonces, podemos tomar como factor común en todos estos términos aparece la varianza de Epsilon. Podemos tomarla como factor común. Y nos queda factor común de una progresión geométrica, de términos infinitos, un desarrollo en serie, entonces, que por la misma propiedad que aplicamos antes, nada más que ahora la razón constante, cual es, ya no es Rho, sino que es Rho al cuadrado la razón constante. Entonces, cuando desarrollemos esa serie, nos va a quedar igual a 1 sobre 1 menos Rho al cuadrado, que es lo que antes habíamos llamado A. Ahora esa A es Rho al cuadrado. Entonces, podemos reemplazar a todo este desarrollo, a esta serie, por este desarrollo en serie, igual a 1 sobre 1 menos Rho al cuadrado. Y de esa manera, entonces, fíjense que hemos encontrado ¿se acuerdan qué es la esperanza de este Mu al cuadrado? Sí, la esperanza de Mu, como vimos, era igual a 0, no era otra cosa que la varianza de Mu. ¿No? Podemos simbolizar como sigma cuadrado de Mu. Es igual, entonces, a la varianza del término de perturbación del módulo autorregresivo de Mu, que habíamos llamado la varianza de Epsilon, ¿no? Ese término de perturbación de Mu era Epsilon, que era ruido blanco, y tenía varianza constante, sigma cuadrado de Epsilon, sobre 1 menos Rho al cuadrado. ¿Sí? Esta es la varianza, entonces, de Mu. ¿Sí? El término de perturbación de nuestro. Bien, recordemos este resultado, entonces, así como también recordemos el resultado 4, que lo vamos a usar enseguida. Sobre todo, ¿sí? El resultado 4, que la esperanza de Mu al cuadrado es igual a sigma cuadrado por esta progresión geométrica. ¿Sí? Fíjense que nosotros queríamos demostrar la independencia, la ausencia de independencia, ¿no? No, 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 no. Entonces, a donde teníamos que llegar era la covarianza entre Mu sub T y Mu sub T menos 1. Veamos a que es igual la covarianza entre Mu sub T y Mu sub T menos 1. Fíjense que la covarianza... Ah, perdón, perdón. Vuelvo un poquito atrás. Disculpenme, ¿no? Este resultado, si bien es muy importante porque lo vamos a usar enseguida, sobre todo por esto que vimos acá, también nos está mostrando algo, ¿no? Que la varianza, fíjense, de Mu, ¿no es cierto? Depende de la varianza del término de perturbación, ¿no? Y a su vez, del coeficiente este que medía la correlación entre Mu y su rezago. ¿Se acuerdan que Rho, volvamos atrás, medía la correlación entre Mu y su rezago, ¿sí? O sea que hay una relación entre la varianza de Mu y este Rho y la varianza también de Épsilon, ¿sí? Eso vamos a ver que no está diciéndonos otra cosa que en el fondo de que, ahí lo vamos a ver también con esto, hay una relación entre Mu sub T-1, ¿no? Cuyo impacto es repetido por este Rho y Épsilon, ¿sí? Y no debieran ser, debieran ser independientes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que uno de los supuestos de todo modelo de regresión, como es este, ¿no? Es que la variable explicativa tiene que ser independiente del término de perturbación, ¿no? Aquí fíjense que ya estamos viendo que la varianza de Mu, ¿no? Tiene relación, ¿no? Que en la varianza de Mu están relacionados este Rho que está asociado a la variable explicativa de esta regresión, ¿no? Con el término de perturbación de esta regresión, así que algo raro ya también, ¿no? En este resultado también ya estamos viendo algo raro. Pero bueno, ahora sí, volviendo atrás, volvamos a ver cómo es la covarianza entre Mu y Mu sub T-1. Para confirmar que son, que no son independientes, ¿no? Fíjense que, por definición de covarianza, es la esperanza conjunta entre estas dos variables que tenemos acá, menos el producto de las esperanzas marginales. Como hemos demostrado anteriormente, la esperanza de cualquier Mu sub T para T igual a cualquier valor, quiero decir, ¿no? Era igual a cero, entonces estos dos términos se hacen cero y su producto también es cero. En definitiva, la covarianza nos queda que es igual a la esperanza conjunta. Reemplacemos a Mu sub T por lo que habíamos encontrado antes, ¿no? Mu sub T, recuerdan, era igual a todo esto, ¿no? Esta progresión, ¿sí? Y Mu sub T-1 va a ser lo mismo, nada más que va a empezar con Epsilon sub T-1 por Rho por Epsilon sub T-2, por Rho cuadrado por Epsilon sub T-3, ¿sí? Es decir, aplicando este modelo de Mu sub T podemos reemplazar a T por T-1 y rezagar todo un periodo, entonces, y encontrar Mu sub T-1. Eso es lo que hemos hecho acá. Aquí hemos usado el modelo de Mu sub T para encontrar Mu sub T-1 y acá directamente reemplazamos por Mu sub T. Aplicamos distributiva y vamos a llegar a todo este resultado. Luego, si aplicamos el valor esperado a esta suma, porque tenemos la esperanza de una suma es igual a la suma de las esperanzas, fíjense que en muchos lugares nos va a quedar la esperanza de Mu sub T por algún Mu sub T-1 o menos 2 por acá, ¿sí? Multiplicado por alguna constante como aquí, Rho o Rho al cuadrado aquí, pero en todos esos casos por más que saquemos la constante luego nos va a quedar por la esperanza conjunta de un Epsilon con otro Epsilon, ¿sí? Que habíamos supuesto que era igual a C. En toda esta parte en que aparecen los Epsilon multiplicados por C-1 pero con otro subíndice que no, en donde esos subíndices no son iguales, esas esperanzas conjuntas se hacen iguales a C-0. Porque habíamos supuesto que los Epsilon sí eran independientes entre sí. Pero aquí no, aparece un término en donde aparece Epsilon sub T-1 al cuadrado, ¿sí? Este no se puede anular, este habíamos supuesto que era la esperanza de Epsilon sub T que era igual a su vez a la varianza de Epsilon sub T y era constante y la habíamos llamado sigma cuadrado de Epsilon, ¿sí? Por eso aquí aparece Rho multiplicado por sigma cuadrado de Epsilon, ¿sí? Acá de vuelta aparecen estos que tienen subíndices diferentes, así que la esperanza conjunta de este 0, aquí también es 0, pero aquí no, fíjense que aparece de vuelta la varianza entonces de Epsilon, ¿sí? Aquí multiplicada por Rho al cubo, bueno, y así sucesivamente. se anulan muchos términos pero nos van quedando, fíjense, primero Rho por la varianza de Epsilon al cuadrado, después Rho al cubo por la varianza de Epsilon, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Podemos tomar factor común Rho, ¿sí? Primero de sí mismo, luego fíjense, si tomo factor común Rho, lo voy a tener que multiplicar por Rho al cuadrado para que me quede Rho al cubo, ¿sí? Por eso aparece este Rho al cuadrado. Después van a ver que aparecería, si ustedes se animan a completar un poquito más esta progresión, ¿no? Va a aparecer Rho a la quinta aquí, multiplicado por, va subiendo de a dos, ¿se dan cuenta? Va subiendo de a dos, después verifíquenlo, ¿sí? Va a quedar Rho a la quinta por la varianza de Epsilon, después va a quedar Rho a la séptima por la varianza de Epsilon, ¿sí? Entonces acá cuando tenemos factor común Rho va a quedar Rho a la cuarta con el de Rho a la quinta para que uno, ¿no? Más cuatro nos dé ese cinco, ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Luego fíjense que también podríamos tomar factor común, obviamente, la varianza de Epsilon, ¿sí? Y nos queda, entonces, Rho por la varianza de Epsilon multiplicada por este desarrollo en serie, que también es una progresión geométrica, ¿no? Fíjense que todo esto, la varianza de Epsilon por esta progresión geométrica es lo que habíamos encontrado en la expresión cuatro, ¿sí? Fíjense, la varianza por esta progresión que era uno más Rho cuadrado, más Rho a la cuarta, más Rho a sexta, y así sucesivamente. Es esto mismo que tenemos acá. O sea, que todo esto que está posmultiplicando a Rho lo hacemos igual a quién? Todo esto era la esperanza de Mou al cuadrado, que aquí vimos era la varianza de Mou, ¿sí? Entonces, a todo esto lo podemos reemplazar según 5 por la varianza de Mou. Y nos quedó entonces Rho por la varianza de Mou. Por lo general, entonces, ¿no? La covarianza entre Mou sub T y Mou sub T y Mou sub T menos 1 y por analogía ustedes lo pueden demostrar para cualquier Mou sub T y Mou sub S, ¿sí? En donde S, T y S sean distintos, obviamente, ¿sí? Termina siendo igual a Rho, cuando estamos hablando del caso general, van a ver que les queda Rho a la T menos S, ¿sí? Traten de probar ustedes con un T menos 2, por ejemplo, o un T menos 3 y van a ver que van a llegar a estos resultados, ¿sí? Con un 2 aquí sería, fíjense, T menos 2, Rho a la T menos 2, ¿sí? No, perdón, aquí sería si S fuera igual a T menos 2, ¿sí? Si S fuera igual a T menos 2, a ver cómo nos quedaría, me hice un lío acá, si S fuera igual a T menos 2, aquí nos quedaría T menos T menos 2, ¿sí? T menos T es igual a 0, T menos T menos 2, ¿sí? Nos quedaría el menos menos 2 sería Rho al cuadrado, ¿cierto? Claro, si usan entonces, ¿no? T menos 2 acá les va a quedar Rho al cuadrado, ¿sí? Por la varianza, bueno, y así sucesivamente, pruebenlo ustedes, ¿sí? T menos 3 va a quedar, si usan T menos 3 acá con este mismo desarrollo, pero lo aplican a T menos 3, les va a quedar Rho al cubo, ¿sí? Y así sucesivamente, si usan T menos 4, les va a quedar Rho a la cuarta, ¿no? Usando este mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué estamos mostrando? Claramente que si Rho, ¿no? Habíamos supuesto que venía de este modelo, ¿no? No es igual a 0, Si realmente Mou sigue un esquema autoregresivo, Rho no es igual a 0, ¿no? Y además habíamos supuesto que un valor absoluto es menor a 1, ¿sí? Vamos a tener entonces, aquí, ¿no? Esto no puede ser 0, ¿sí? Esto no puede ser 0. Y esta es la varianza de Mou, por definición, toda varianza es no negativa, ¿no? Como toda varianza es no negativa, tampoco puede ser 0, y en definitiva hemos llegado a demostrar que la covarianza entre cualquier par de valores de los términos de perturbación aleatoria va a ser distinto a ese. Si la covarianza es distinta de 0, significa que esas dos variables, Mou sub t y Mou sub t menos 1, pero en general Mou sub t y Mou sub s para t distinto de s, son distintas de 0, y por lo tanto que esas variables no son independientes. ¿De acuerdo? Y hemos demostrado de esta manera entonces que bajo la autocorrelación, cuando el término de perturbación aleatoria es Mou, si un esquema autorregresivo de orden 1, no son independientes esos términos de R. Bueno, aquí lo hicimos bajo el supuesto de un modelo autorregresivo de orden 1. Esto se puede generalizar sin mayores dificultades a órdenes superiores, y demostrar también que la independencia se cumple incluso en órdenes superiores también. Perfecto. Ahora, despejemos de 6 a Rho sub t menos s. Fíjense, si acá nosotros pasamos esta varianza del término de perturbación dividiendo, es decir, debajo de la esperanza conjunta, nos queda que Rho elevado a la t menos s es igual a la esperanza conjunta dividido la varianza del término de error del modelo original. Y eso es lo que estamos poniendo por aquí. ¿Para qué sirve tener esto? Esto no es otra cosa que el coeficiente de autocorrelación del término de perturbación mu, de orden t menos s de la variable mu, con el cual vamos a poder hallar la matriz esa omega de la que tanto hemos hablado en el video anterior a este, donde presentamos el método de mínimos cuadrados generalizado. Y además vamos a poder verificar que en este caso de la de un término autorregresivo de orden 1, en este caso particular de autocorrelación, pero que también en general cualquier modelo o cualquier tipo de autocorrelación presente en el término de perturbación, se cumple esto del supuesto de perturbaciones no esféricas, por el cual veíamos que la esperanza de mu por mu traspuesta, tor mu, no, por mu traspuesta era igual a sigma cuadrado de mu por esa matriz soma. Ahora, para esto recordemos primero que la esperanza de mu por mu traspuesta era igual a una matriz de esperanzas en donde en la diagonal principal teníamos las esperanzas de cada uno de los términos de perturbaciones del modelo elevado al cuadrado y que fuera de esa diagonal principal, ¿no es cierto?, en estos triángulos inferior y superior teníamos las esperanzas conjuntas, ¿no? Eso ya lo vimos en la unión número 2, ¿sí?, al principio de la materia, ¿sí? Observen que si nosotros ahora dividimos en esta expresión, ¿no?, en esta expresión, dividimos acá a todo por sigma al cuadrado, ¿sí?, de mu, ¿no?, perdón, vuelvo acá, ¿no?, nos va a quedar la esperanza de mu sub 1 al cuadrado, la esperanza de mu sub 2 al cuadrado, y así está la esperanza de mu sub n al cuadrado, en la diagonal principal, que no eran otras cosas que las varianzas de mu, ¿sí?, ¿se acuerdan que estas eran las varianzas de mu, y fuera estaban las covarianzas de mu, ¿no?, nos va a quedar las varianzas de mu divididas por la varianza, es decir, si yo todo esto, ¿no?, lo divido por la varianza de mu, en la diagonal principal nos va a quedar la varianza dividida de la varianza, ¿sí?, en cambio, en la, fuera de la diagonal principal nos van a quedar las covarianzas de mu, ¿sí?, divididas las varianzas de mu, que por lo que vemos aquí, las covarianzas, estas esperanzas conjuntas, divididas de la varianza son rho elevado a la t menos s, entonces, dividiendo todo esto por la varianza, llegamos, fuera de la diagonal principal a elementos parecidos a estos, ¿sí?, que son iguales a rho elevado a la t menos s, y en la diagonal principal a la varianza dividido sigo misma, es decir, a uno, ¿no?, fíjense, la varianza dividido sigo misma en la diagonal principal y fuera de la diagonal principal a rho elevado a la t menos s, y t menos s es la diferencia entre los dos subíndices, ¿no?, por ejemplo, para este caso que tenemos acá, fíjense, t es uno y s es dos, t menos s, ¿no es cierto?, nos va a quedar igual a quién, ¿no?, a uno menos dos, ¿sí?, que es igual a menos uno, ¿sí?, rho a la menos uno es lo mismo que rho a la uno, ¿no?, igual que acá, también dos y uno es igual a dos menos uno que es igual a uno, rho a la uno, ¿no?, nos va a quedar, ¿sí?, a ver, acá, rho a la menos uno no es lo mismo que rho a la uno, ¿no?, pero, ¿qué quiero decir?, lo veamos al revés, ¿no?, la esperanza de mu sub uno por mu sub dos es lo mismo que la esperanza de mu sub dos por mu sub uno, ¿sí?, entonces mejor hagamos mu sub dos por mu sub uno y ahí nos queda dos menos uno que es igual a rho elevado a la uno, ¿cierto?, y acá también estos dos valores son iguales, ¿sí?, lo mismo que este con este otro, ¿no?, porque el orden de los factores nos altera el producto, entonces no lo tomen así sino que usemos este mejor, ¿sí?, y ahí nos van a quedar, no nos aparecen esos negativos, esos exponentes negativos, ¿no?, volviendo entonces atrás, fíjense que nos va a quedar, si usamos este, entonces, rho elevado a la uno, pero después, aquí tendríamos, por ejemplo, el que sigue sería mu sub dos, mu sub tres, perdón, por mu sub uno, ¿sí?, mu sub tres por mu sub uno nos queda rho a la tres menos uno que es rho al cuadrado, ¿sí?, entonces quedaría rho a la uno, que es igual a rho, ¿no?, rho al cuadrado, rho al cubo, rho a la cuarta, ¿sí?, hasta, ¿quién?, fíjense, n menos uno, hasta la rho a la n menos uno, ¿sí?, por eso es que aparece toda esta progresión, ¿sí?, empieza en rho, después va a haber rho al cuadrado, ¿sí?, rho al cubo, así, hasta rho a la n menos uno, ¿sí?, lo mismo va apareciendo aquí, ¿sí?, porque estos, en esta primera fila, tengo los mismos elementos, las mismas esperanzas conjuntas que en esta primera columna, y se van repitiendo, ¿no?, este es análogo a este que tenemos aquí, ¿sí?, y así sucesivamente, ¿no?, o sea que, haciendo uso de esta propiedad, ¿no?, ¿cierto?, podemos encontrar estos rho a la t menos s, y reemplazar aquí, y encontrar entonces, ¿qué?, la esperanza de mu, por mu transpuesta, dividido la variante mu, es igual a toda esta matriz, en donde, si simplificamos entonces las varianzas en la viana principal, termina quedándonos esta diagonal escalar igual a uno, ¿no?, y fuera la viana principal, todas estas progresiones de los rho, que no es otra cosa, fíjense que, entonces, ¿no?, la matriz omega, ¿por qué?, fíjense que, si vuelvo atrás, ¿no?, si ahora paso a toda esta matriz, ¿no?, la multiplico por la varianza, es decir, paso multiplicando esta varianza de mu para el lado derecho, nos queda que la esperanza de mu, por mu transpuesta, es la varianza de mu, multiplicada por toda esta matriz, entonces, quiere decir que esta matriz, era omega, ¿se acuerdan?, ¿sí?, habíamos visto que, bajo el supuesto de perturbaciones no esféricas, la esperanza de mu, por mu transpuesta, era, un parámetro constante, que hasta ahora lo habíamos llamado, sigma al cuadrado, nosotros nada más, ahora estamos viendo que, para este caso particular, es la varianza de mu, ¿sí?, por una matriz, así que esa matriz, que habíamos llamado omega, tiene que ser esta matriz, que tenemos aquí, ¿no es cierto?, que fíjense que es una matriz cuadrada, de orden n por n, ¿no?, que depende exclusivamente, de un solo parámetro, ¿sí?, que es ro, se le llama matriz de toplets, ¿sí?, matriz de toplets, ¿no?, que nos dice que, bajo autocorrelación de primer orden, ¿no?, para el término de perturbación del modelo, para mu, no se está cumpliendo el supuesto de perturbaciones esféricas, ¿no es cierto?, que sigma al cuadrado, que esta esperanza de mu por mu transpuesta, sea igual a sigma al cuadrado por la identidad, se da que es sigma al cuadrado por una matriz que no es la identidad, ¿sí?, se da el caso de perturbaciones no esféricas, y por lo que es este que habíamos visto en el video anterior, ¿no es cierto?, y por lo tanto que en este caso no se puede estimar a los parámetros de nuestro modelo, ¿cuál era el modelo?, vuelvo atrás, ¿no?, el modelo no lo perdamos de vista, era este, ¿no?, no podemos estimar a los beta por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no?, porque la esperanza de mu por mu transpuesta nos ha dado, no nos ha dado sigma al cuadrado por la identidad, sino que nos ha dado sigma al cuadrado por otra matriz, que viene a ser la matriz omega de este caso particular que hemos desarrollado nosotros en este video, ¿qué quiero decir con esto?, ¿no?, esta es la matriz omega para el caso particular en donde la ausencia de independencia en el término de perturbación aleatoria del modelo se dé por un modelo autoregresivo de orden 1 en el término de perturbación, por este tipo particular de autocorrelación, ¿no?, dependiendo del tipo particular de autocorrelación que tengamos será esta matriz omega distinta, si por ejemplo mu hubiera seguido un modelo autoregresivo de orden 2, aquí vamos a tener una matriz mucho más complicada omega, en donde no solamente va a aparecer rho, vamos a tener dos rho, un rho sub 1 y un rho sub 2, uno para el primer término autoregresivo de mu y otro para el de rezago 2, entonces va a haber dos parámetros a estimar, son más complicadas esas matrices, pero va a volver a aparecer una matriz de este tipo, pero con más parámetros, digamos, entonces lo más importante que es, que tenemos que darnos cuenta que no podemos aplicar mínimos cuadrados ordinarios, sino que va a haber que aplicar mínimos cuadrados generalizados, para la estimación de los parámetros de nuestro modelo, esto era fácil si conocíamos esta matriz omega, pero difícilmente lo sé, por lo cual va a ser necesario estimarla, ¿cierto? En el caso que vimos recién, es decir, para el caso en que el término de perturbación aleatoria del modelo, mu, siga un modelo autoregresivo de orden 1, es decir, que la autocorrelación se deba a que mu sigue un modelo autoregresivo de orden 1, entonces la ausencia de independencia tenga detrás este caso particular, como el que hemos planteado en el ejemplo que hemos visto en esta clase, no sería tan difícil estimar omega, ¿por qué? Porque requiere estimar solo un parámetro, por más que acá no pareciera, uno ve tantos rho acá, parece que fueran todos distintos, pero no, es el mismo rho, nada más que está elevado a potencias diferentes, pero el parámetro es 1, es rho, conociendo rho, armamos toda esta matriz, ¿no? simplemente elevando a las distintas potencias ese rho, entonces en realidad, esta omega, estimar esta omega, requiere estimar solo un parámetro, rho, ¿sí? Por supuesto, también entonces, tendríamos que tener esta varianza, ¿no? de mu, ¿no? Pero ahora me detengo en omega nomás, ¿no es cierto? Para estimar a omega necesitamos conocer rho, ¿sí? Que es un solo parámetro, ¿no? Sin embargo, obvio, cuanto mayor sea el orden del modelo autoregresivo del error, supongamos que el término de perturbación no hubiera seguido un modelo autoregresivo de orden 1, por ejemplo, como les comentaba recién, uno de orden 2, ahí ya vamos a necesitar estimar dos parámetros, ¿sí? Rho sub 1 y Rho sub 2, y así sucesivamente, ¿sí? El orden de la autocorrelación de mu es mayor, ¿sí? Y entonces se va a hacer mucho más difícil estimar a omega, ¿sí? Ya que no solamente va a estar formada por un parámetro, sino por más de uno, ¿no? ¿Cómo podemos hacer entonces una primera forma es, vuelvo atrás, fíjense, bueno, plantear un modelo, ¿no? Para mu, ¿sí? Estimar dos ecuaciones, ¿no? Un modelo, un sistema de ecuaciones, por un lado una ecuación para griega, por otro lado una ecuación para mu, ¿no? El problema es que, ¿cómo vamos a estimar por mínimos cuadrados estas ecuaciones, ¿no? Cada una de ellas, los parámetros de ellas, fíjense que acá yo puedo estimar a Rho, por ejemplo, por mínimos cuadrados, ¿no? ¿No? Pero, si uso esa estimación, ¿no? Aquí no habría problemas, porque este epsilon no tiene autocorrelación, ¿sí? Pero yo estaría usando entonces, esta estimación, para conocer omega, ¿sí? Y estimar con ella, por mínimos cuadrados generalizados, a esta otra, ¿sí? Pero, ¿cómo hago para hacer eso? Si para poder estimar esta regresión, necesito tener valores de mu sub t, y mu sub t menos uno, que es una variable no observada, ¿sí? Acuérdense que estas son las variables omitidas, del modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta regresión? Si no tengo valores observados de mu, ni en t, ni en t menos uno, ni en t menos dos, no, no voy a tener observaciones, ¿sí? Entonces, no queda otra que, primero estimar este modelo, ¿no es cierto? Por, eh, mínimos cuadrados ordinarios, omitiendo el problema de la autocorrelación, o de la ausencia de independencia, ¿no? Como para tener una estimación preliminar, ¿no? ¿De quién? No solo de los betas, sino de los residuos, ¿no? Teniendo los betas sombrero, ¿no? Voy a poder calcular la diferencia entre y e y sombrero, que es resultado de reemplazar acá, por las estimaciones de los betas, ¿sí? Y ahí sí voy a poder calcular los residuos preliminares del modelo, y con los residuos estimar los valores de los mu. Recuerden que los residuos sirven para estimar el término de perturbación. Y entonces, en lugar de hacer esta regresión, hacer una regresión de los residuos, versus ellos mismos rezagados, un periodo. Y estimar de esa manera un ρ inicial, ¿no? Que nos sirva para estimar a ω, es decir, hacer una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, de los residuos de un primer, de una primera estimación por mínimos cuadrados ordinarios de este modelo, ¿sí? Con variable explicativa, esos residuos rezagados en un periodo, ¿no? Fíjense que va a ser una regresión que pierde un dato. ¿Por qué pierde un dato? Porque mu sub, por ejemplo, la primera observación, ¿sí? Va a ser mu sub cero, ¿sí? No tengo un mu sub cero menos uno, un mu sub menos uno, entonces, no voy a poder tener un valor que acompañe en esta regresión al primer mu sub cero, ¿sí? Entonces voy a perder una observación. Voy a empezar de mu sub uno, con mu sub cero, con mu sub dos, con mu sub uno, y así su deseo, ¿no? Pero volviendo atrás entonces, con los residuos, con estimaciones, perdón, con mu no, con los residuos, ¿no? Voy a poder hacer, de sí mismo mismo, con los residuos rezagados, una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, obtener una estimación de ρ, y esa estimación de ρ, usarla para estimar omega, ¿no? Usarla para estimar omega, reemplazo por la estimación de ρ aquí, y voy a tener a omega, y ahora sí, puedo usar mínimos cuadrados generalizados, ¿no es cierto? Sí, vayámonos a mínimos cuadrados generalizados, ¿en qué consistía aplicar mínimos cuadrados generalizados? Perdón, acá, a usar sigma, pero ahora estimada, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá, esta era la sigma si la conocían, si no la conocemos, la podemos reemplazar por una estimación, ¿no? Y resolver esta fórmula, que es lo que se llama mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿sí? Mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con eso estimo ahora, a los coeficientes de nuestro modelo, ¿no? ¿Cuál era nuestro modelo? ¿Sí? Nuestro modelo, ¿no? Era, volviendo aquí por atrás, este, ¿no es cierto? Voy a poder estimar los beta, por la fórmula de mínimos cuadrados generalizados, factibles, porque estoy usando una estimación de omega, ¿sí? Y ahora sí, tener una mejor estimación de los beta, que es a preliminar que habíamos hecho por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Pero así todo, en realidad, está basado en una estimación de rho, ¿sí? Que estuvo a su vez basada en una estimación por mínimos cuadrados ordinarios, inicial de los beta, ¿qué tan bueno será esa estimación? ¿No? Y por eso vamos a ver que en realidad, ¿sí? Sobre todo cuando vemos la parte práctica de esta unidad, lo que suele hacer es estimarse iterativamente a rho. ¿Qué quiero decir? Una vez que hicimos todo esto, ¿no? Después volver atrás. Y es decir, una vez que tengo las estimaciones mínimos cuadrados generalizados factibles de los beta, ¿sí? Obtengo nuevos residuos. Y con esos nuevos residuos, vuelvo a estimar esta regresión, es decir, a rho, ¿sí? Por segunda vez ahora, ¿no? Y con ese rho, obtengo una segunda estimación de omega. Y con esa omega obtengo una tercera estimación de los beta, de mínimos cuadrados generalizados factibles, y así sucesivamente hasta que vea que rho no cambia. ¿sí? Si en algún momento, estos pasos iterativos, ¿no? Esta secuencia iterativa, rho es igual al rho del paso anterior, ahí me detengo, y yo lo llamo una estimación convergente de rho, ¿sí? Y esa es la mejor forma para estimar a rho y a los beta, en definitiva, que eran nuestros parámetros de interés, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver también más adelante, cuando veamos estimación de los modelos con autocorrelación, ¿sí? Lo importante acá entonces es que no parece tan difícil, ¿sí? Conocer omega en el caso este simple, que es el caso más común, por suerte, el de un modelo autoregresivo orden 1 para el término de perturbación, ¿sí? Para estimar ese rho, ¿sí? Podemos recurrir también a técnicas mucho más sencillas, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿cómo podemos estimar? Recién yo les dije cómo hacerlo con un modelo de regresión, pero en realidad ese modelo de regresión, cuando no hay constante, como en el modelo que habíamos supuesto recién, equivale a estimar el coeficiente de correlación lineal, directamente, ¿entre quién? Entre los residuos y los residuos, rezagados, ¿sí? Si el modelo no tiene constante, entonces, esto equivale a usar el coeficiente de correlación lineal, ¿sí? Entre dos variables, que si la variable es ella misma, es ella con ella misma rezagada, ¿no? Lo llamamos coeficiente de autocorrelación lineal, de orden casi necesitáramos estimar un rho superior, ¿sí? En el caso que vimos recién, es el rho, ¿no es cierto? El rho solo, digamos, rho elevado a la 1, y entonces, simplemente tenemos que hacer, el coeficiente de autocorrelación, entre los residuos, rezagados, entre los residuos, y ellos mismos rezagados, un periodo, entre epsilon sub t, y epsilon sub t, menos 1, ¿sí? y cómo se calcula ese coeficiente de autocorrelación, ¿sí? Cómo el cociente entre las sumas de los productos, entre los residuos, y los residuos rezagados, un periodo, si K fuera igual a 1, ¿no? y la suma de los residuos al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿sí? De esta manera se obtiene el coeficiente de autocorrelación, ¿no? para estimar a rho, ¿sí? Si K es igual a 1, es el coeficiente que necesitábamos para el caso, para el ejemplo de recién, pero si quisiéramos estimar un rho sub 2, por ejemplo, ¿no? Es decir, estimar un coeficiente de autocorrelación de orden 2, ¿no? Sería R con K igual a 2, acá rezagamos 2 periodos, ¿sí? Si fuera de orden 3, rezagamos 3 periodos, y así suele ya. Recordemos que esos coeficientes asumen valores que van entre menos 1 y 1, ¿sí? Es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Que asume valores entre menos 1 y 1, que en los casos extremos, si fuera igual a menos 1, implica una correlación negativa perfecta, ¿sí? En cambio, si fuera igual a 1 positivo, implica una correlación positiva perfecta, ¿no? Y que en el medio, si fuera igual a 0, que no existe correlación entre cada valor, y su valor rezagado K periodos, ¿sí? K periodos antes, ¿no? Entonces, también es una forma de indagar, ¿sí? Hay una autocorrelación. Observar estos coeficientes de autocorrelación, ¿no? Inspeccionar, examinar los coeficientes de autocorrelación, ver qué pasa con el coeficiente de autocorrelación de orden 1, si fuera igual a 0, y es un indicio de que en realidad no, el modelo que vimos autorregresivo de orden 1 para el término de perturbación, es falso, ¿cierto? porque una estimación que tenemos de Rho parece decir que puede ser igual a 0, ¿no? Supongamos que habíamos sospechado que el término de perturbación aleatoria sigue un modelo de autocorrelación de orden 2, ¿sí? Tendríamos que calcular acá el R2, ¿sí? El coeficiente de autocorrelación de orden 2, y si nos diera igual a 0, bueno, significaría que podemos estar tranquilos que parece que autocorrelación de orden 2 no hay, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Calculando estos coeficientes de autocorrelación, ¿no? El de orden 1, el de orden 2, el de orden 0 no tiene sentido porque da igual a 1, ¿Cierto? Y así sucesivamente hasta que la cantidad de datos nos permita, ¿sí? Fíjense que acá se pierden datos, ¿cierto? Calculando esto, ¿no? Cuanto mayor sea el rezago, mayor la cantidad de datos que perdemos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Viendo estos coeficientes de autocorrelación, ¿sí? Podemos entonces, tratar de examinar, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de modelo puede estar siguiendo el término de perturbación aleatoria, ¿sí? Y de esa manera, explorar si hay presente o no en el modelo una autocorrelación, ¿sí? Y se viola o no la independencia entre los errores. Es decir, que una primera forma, entonces, si yo no conozco, yo acá había, en este ejemplo que desarrollé recién, teórico, ¿no? Supuse que el término de perturbación, que sabía que el término de perturbación aleatoria, seguía un modelo autoregresivo ordenado. Y lo que hicimos fue demostrar, que bajo este caso, no hay independencia serial, ¿no es cierto? No hay independencia entre los mu, la covarianza es distinta del cero, ¿no? Ahora, supuse que nosotros partimos de un modelo, tenemos datos de las y, datos de las x, pero no sabemos nada sobre mu, porque justamente mu es no observable, ¿sí? Entonces no conocemos, cuando en la realidad, en la práctica, nosotros no conocemos este modelo de mu. Acá lo hice para demostrar que si se diera este caso, no habría independencia en los mu, ¿no es cierto? Pero en la realidad uno no suele saber cómo es mu, qué modelo sigue, y entonces tenemos que tratar de explorar la posible autocorrelación. Ya vamos a ver más adelante en otro video que sigue, técnicas más formales para detectar la autocorrelación, pero una primera, para examinar, sería ver estos correlogramas, estos coeficientes de autocorrelación, ¿no? Que podríamos estimar, teniendo una primera regresión preliminar, por mínimos cuadrados ordinarios, de este modelo, para obtener residuos, que son estimaciones de los mu preliminares, y con esos residuos calcular, como vimos recién, estos coeficientes de autocorrelación, ¿sí? De distintos órdenes, y con eso tratar de ver, ¿sí? Al menos inicialmente, parece o no haber autocorrelación de algún orden, ¿sí? Si vemos que esos coeficientes están cerca de alguno de los unos, el menos uno o el uno positivo, y es un primer indicio de que puede haber autocorrelación, ¿sí? En nuestro modelo, y por lo tanto, que se viole el supuesto de la independencia entre los errores, ¿de acuerdo? Muy bien, también resulta muy interesante saber, no hace falta ver la demostración, está fuera del alcance de nuestro curso, ¿sí? Pero se puede demostrar, sin demasiada dificultad, con las herramientas que ustedes han visto de estadística inferencial, ¿no? Allá por estadística 2, ¿sí? El coeficiente de autocorrelación, el coeficiente de autocorrelación, ¿sí? Y el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Si las variables que tratan de relacionar este coeficiente, ¿no? Tienen distribución normal, ¿no? Y se cumple la independencia, ¿no? Entre esas variables, si tienen distribución normal, y esas variables son independientes, que aquí serían los errores, supónse al revés, que los errores son independientes, ¿no? Que no se cumple la autocorrelación al revés, ¿no? Y que, además tienen distribución normal, bueno, esos coeficientes de autocorrelación, bajo esas condiciones, ¿no? Muestrales, tienen distribución aproximadamente normal, ¿sí? Con media cero, además, claro, justamente, hay independencia, ¿sí? Independencia, lo de esperar, es que esos, esos coeficientes de autocorrelación, sean iguales a cero, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Pero bueno, como son datos muestrales, no necesariamente todos, nos van a dar iguales a cero, en cualquier muestra, y por eso tienen valores probables, que no son cero, pero, a medida que nos alezcamos del cero, cada vez más improbables, en forma de una campana de Gauss, que demuestra justamente eso, ¿no? Con una distribución, entonces, de tipo normal, y una varianza, uno sobre él, ¿sí? Una varianza sobre él, uno sobre él. Entonces, si realmente, los errores fueran independientes, lo que, y conociendo, que bajo ese supuesto, ¿no? Y bajo la normalidad de los errores, ¿no? Se debería observar este tipo de distribución, ¿no? La mayoría de nuestros coeficientes de autocorrelación, ¿qué quiero decir? Para los diferentes órdenes, ¿no? Nos deberían dar cerca de cero, ¿sí? O iguales a cero, ¿no? Entonces, si todo esto es cierto, ¿no? El valor más esperado, digamos, el valor esperado de los coeficientes de autocorrelación, es cero. Posiblemente no sean todos iguales a cero, por lo que dice esto, ¿no? Pero debiéramos ver entonces, si graficamos estos, los valores que encontremos de estos coeficientes de autocorrelación, aproximadamente, un histograma con distribución normal, centrada en cero, ¿sí? Y una varianza cercana a 1 sobre n, donde n es el número de datos que estamos analizando, ¿sí? Si observamos eso, entonces, que es otra forma de examinar la posible presencia de autocorrelación, podemos entonces, inicialmente, explorar, si se vio o no, el supuesto este de independencia de los errores, ¿no? Porque bajo independencia debiéramos observar este tipo de comportamiento, ¿sí? Una distribución normal de estos coeficientes alrededor de c, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la autocorrelación? ¿Qué problemas trae, ¿sí? Además de lo que ya vimos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros ya vimos que no se podía estimar justamente cuando no se cumplía el supuesto de las perturbaciones esféricas por mínimos cuadros ordinarios, porque si bien se mantenía la incesgadez de los estimadores, de los beta, ¿no? Dejaban de ser de varianza mínima, ¿sí? Lo vemos para el caso particular de la autocorrelación, ¿sí? Ignorar este problema de autocorrelación, en el término de perturbación, nos va a llevar, indudablemente, entonces, a tener estimaciones de los parámetros de mínimos cuadros ordinarios, o de máxima velocidad, porque eran equivalentes, ¿se acuerdan? Que nos daban estimadores incesgados de los beta, seguían siendo incesgados, pero ya no de varianza mínima, dejaban de ser eficientes o áctiles, ¿no? También vamos a demostrar que el estimador corregió la varianza, ese ni siquiera sigue siendo incesgado, ese hasta la incesgadez pierde, hasta la incesgadez pierde, ¿sí? O sea, que si bien los beta siguen siendo incesgadez, y por ese lado no habría tanto problema, la varianza del error, sí pierde la incesgadez, ¿no? O sea que, cuidado, ¿no? Que la estimación puntual de esta varianza no nos sirve, ¿sí? Bueno, y que además, los beta dejan de ser de varianza mínima. Rápidamente, entonces, veamos estas demostraciones. Fíjense, según habíamos visto nosotros por mínimos cuadrados ordinarios, beta sombrero era igual a inversa de x transpuesta de x por x transpuesta de y. Si reemplazamos a y según el modelo, ¿se acuerdan que y suponíamos que era x por beta más mu? O sea, reemplazamos a y, ¿no? Aplicamos distributiva y podíamos cancelar x transpuesta de x con su inversa y nos quedaba beta solo en el primer término y en el segundo nos queda todo esto multiplicado por mu. Esto ya lo hicimos varias veces antes. Si tomamos valor esperado, fíjense que la esperanza de beta, como beta es un parámetro, es igual a beta y la esperanza de todo este segundo término, como las x las seguimos suponiendo fijas, es la esperanza de una constante por una variable, todo esto sale fuera de la esperanza, nos queda por la esperanza de mu, que si seguimos suponiendo como habíamos hecho bien, porque demostramos hace un rato, ¿no? Que la esperanza de mu bajo autocorrelación sigue estando centrada en cero, ¿no? Mientras la esperanza del ruido blanco del término de perturbación de la historia de la ecuación de mu sea cero, ¿no es cierto? Esto también se cumplía, ¿no? Entonces, en definitiva, todo este segundo término se anula y hemos demostrado que beta sombrero, el estimador de mínimos cuadros ordinarios, que también es el de máxima similitud, tiene como esperanza beta al parámetro que intenta estimar y por eso se mantiene incegada. Ahí hemos demostrado entonces que bajo la autocorrelación, entonces, la incegadez de nuestros coeficientes estimados se mantiene. veamos qué pasa con la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. Fíjense que, por definición, habíamos visto que la matriz de varianzas y covarianzas era la esperanza conjunta de estos desvíos entre beta sombrero y beta. con el segundo traspuesto para que sea conforme. Si reemplazamos a beta sombrero por su igual, ¿se acuerdan que ya habíamos visto que eso daba, aquí lo vimos recién, beta más, todo esto. Se va a cancelar con este menos beta que teníamos por acá, ¿no? Y llegamos a esto que también lo hemos visto en muchas oportunidades anteriores. Tomando el valor esperado, aparecía recién acá porque las x son fijas, la esperanza de mu por mu traspuesta, ¿sí? Cuando se cumplió el supuesto de perturbaciones esféricas, vimos que esto lo podíamos reemplazar por sigma cuadrado de la identidad y llegamos a la matriz de varianzas y covarianzas del estimador por mínimos cuadrados ordinarios, que era esta expresión 3. Pero con autocorrelación hemos visto que no se cumple, que aparecía esta matriz de topless en este caso particular, ¿no? Que vimos nosotros y en general una matriz omega, ¿no? Que nos hacen aquí tener que reemplazar, ¿no? A omega y ya no poder simplificar como se pudo para mínimos cuadrados ordinarios una de las x traspuesta a x, ¿no? Y nos queda toda esta expresión para la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero bajo el caso, ¿no? de mínimos cuadrados generalizados. ¿Sí? La expresión 4. Y se puede mostrar que esta 4 es mayor que 3. Es decir, que si nosotros hiciéramos caso omiso al problema este, ¿no? De la autocorrelación, estaríamos subestimando la varianza del estimador que tiene la menor varianza. ¿Sí? Esta es la menor varianza. Ya lo habíamos demostrado también en un video anterior, ¿no? Dado que el estimador de mínimos cuadrados generalizados es el que cumple los supuestos de Gauss-Markov, ese estimador es el que va a tener mínima varianza. Cualquier otro no. ¿Sí? O sea que esta varianza no va a ser, ¿no es cierto? Perdón, que este estimador beta sombrero de mínimos cuadrados ordinarios no va a ser el de mínima varianza. Y que si usáramos sus varianzas, ¿no? Las de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Esa varianza subestimaría a la verdad. ¿Sí? Subestimaría a la verdad. ¿No? Es decir que 4 es más grande que 3. Cuidado, no confundirse, ¿no? Uno podría pensar, ah, pero como no era que 4 es el de mínima varianza, ¿cómo puede ser? Si 4 es mayor que 3, entonces esta es la menor. Pero esta no incorporaba la información del verdadero modelo, ¿se acuerdan? Ya vimos en un video anterior que esta sería ignorando la autocorrelación, ¿no es cierto? ¿Sí? Si incorporamos la información del verdadero modelo, esta no es la verdadera varianza, matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Esta es la que nosotros estimaríamos pensando que no hay autocorrelación, ¿sí? Y siguiendo las fórmulas que vimos en la urina número 2, ¿no? Que no es la que hay que aplicar, ¿sí? Vamos a demostrar entonces que subestimaría a esta que sí es una, la de mínimos cuadrados generalizados, que comparada con las mínimos cuadrados ordinarios bajo el verdadero modelo es más chica, justamente porque cumple el teorema de Gauss-Marcov, ¿no? Y por eso es la que hay que usar, ¿sí? Pero que esta, que nos daría algo que no es correcto, además subestimaría la verdadera. Supón que sé que, bueno, no es correcto porque no incorpora la información del verdadero modelo, pero nos da igual que esta otra. Bueno, entonces no habría problema, ¿no? Pero si encima nos da por debajo de esta otra, ¿no? Vamos a estar suponiendo una varianza menor de lo que realmente tenés, ¿sí? Y eso nos va a traer muchos problemas. Bueno, esto de que es mayor, ¿sí? 4 que 3, se da para algún, para casos particulares como ser un término de, cuando hay autocorrelación del término de perturbación que ya hemos visto, ¿no? Esa es la autocorrelación, va a existir en cualquier caso, ¿no? Pero como también de las observaciones de las X y que esa autocorrelación sea positiva, ¿sí? Y veámoslo, ahora lo vamos a ver con una demostración para que lo puedan comprender mejor. ¿A qué me refiero? No necesariamente sea en todos los casos que esta matriz de varianza y covarianza va a ser mayor que esta otra, ¿sí? Que siempre subestimemos la verdadera varianza. Podríamos llegar a sobreestimarla, lo cual también va a estar mal, ¿sí? Cualquier de los dos resultados serían negativos, digamos, ¿cierto? ¿sí? No vamos a tener la verdadera varianza, ¿sí? Y covarianza, ¿no? Nosotros vamos a demostrar que en general, ¿sí? En general, lo más frecuente, sobre todo con datos de series temporales, ¿sí? Es que esta subestima, que 3 subestima a 4, ¿sí? Es menor que 4, que 3 es menor que 4 o que 4 es mayor que 3, ¿sí? ¿Y qué ocurre en este caso particular? Cuando no solamente mu sigue una autocorrelación, sino que también las X o la X que tuviéramos ahí uno solo en el modelo sigue un proceso autocorrelacionado positivo, ¿sí? Y veámoslo, ¿qué es el caso más frecuente? Supongamos que tenemos un modelo simple, ¿no? De una sola variable explicativa y que ya expresamos en desvíos respecto a las medias. ¿Por qué voy a hacer esto? Simplemente para simplificar la demostración, ¿sí? Se puede hacer también sin el modelo en desvíos, así trabajando con la constante, ¿no? Y para modelos también de regresión múltiple, pero son más complicadas las demostraciones y llegan a los mismos resultados, a las mismas conclusiones, ¿no es cierto? Así que no tiene sentido complicar más la demostración, ¿sí? Usemos la demostración más simple que podamos, ¿no? Y además, por simple sentido común, también fíjense, si esto que vamos a ver se cumple para el caso más simple de autocorrelación posible, ¿no? Cuanto peor sea, ¿no? Mayor va a ser la magnitud del problema, ¿no? También por sentido común. Entonces le decía, supongamos un modelo auto, perdón, un modelo simple, donde Y depende de una sola variable explicativa, que ya lo expresamos en desvíos al modelo y que a su vez también el término de perturbación de ese modelo sigue un modelo autorregresivo de orden, también el más simple tipo de autocorrelación, ¿sí? Bajo ese caso, si nosotros aplicáramos mínimos cuadros ordinarios, ¿cuál sería la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero? Tenemos que aplicar esta fórmula, perdón, si aplicáramos mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Tenemos que aplicar esta fórmula, ¿sí? La fórmula 4, ¿no? Apliquemos 4, ¿sí? ¿Quién es X transpuesta en este caso? Fíjense, X transpuesta sería el vector de observaciones de la variable X en desvíos, ¿no? Que al transponerlo lo hago fila, ¿se acuerdan? Que por defecto suponemos que los vectores son columnas, ¿no? Al transponerlo sería un vector fila. ¿Por qué X no es una matriz en este ejemplo? Como los que venimos viendo siempre. Porque al ser un modelo simple tiene una sola variable explicativa, si el modelo tuviera constante la matriz X tendría dos columnas. Una primera de unos y otra con los, con las observaciones de esta variable explicativa única X, ¿no? Ahora, como el modelo está en desvíos, ya hemos quitado a la constante, entonces esta matriz X que solemos tener nosotros en realidad tiene una sola columna de los valores X en desvíos, restados de sus medias, ¿no? Y si encima la transponemos, es un vector fila entonces, ¿no? Entonces, reemplazamos a X transpuesta que en este caso particular sería un vector fila de las observaciones de X tomadas en desvíos respecto a su le tenemos que multiplicar de vuelta a la matriz X pero acá la matriz X en este caso particular es un vector columna ¿sí? de los desvíos de X respecto a su eso hay que multiplicarlo a estos dos vectores y luego tomarles inversa por eso hacemos el producto de estos dos vectores y tomamos inversa luego hay que volver a multiplicar por X transpuesta que aquí es un vector fila luego hay que multiplicar por sigma al cuadrado por omega multiplicamos por sigma al cuadrado por omega luego hay que multiplicar por X X era aquí un solo vector columna y luego por X transpuesta de X a la menos 1 que ya lo habíamos visto era todo esto lo volvemos a repetir ¿sí? ahora resolvamos ¿no? fíjense el sigma al cuadrado es una constante la puedo sacar adelante de todo esto ¿sí? la matriz omega bajo este tipo de modelo en donde mu seguía un término autoregresivo un modelo autoregresivo de orden 1 vimos que era la matriz Toplix que omega era la matriz de Toplix que habíamos encontrado era una matriz de este tipo que dependía solamente de Rho ¿sí? reemplazamos entonces por ello ¿qué más? aquí fíjense que el producto de este vector fila por este vector columna no es otra cosa que una combinación lineal de las X sub i ¿no? es la suma de las X sub i para de las X sub t mejor dicho porque estamos suponiendo en general que esto es una serie de tiempo para t que va de 1 hasta n ¿no? pero como está invertido bueno es 1 sobre esa suma ¿no? entonces ¿de dónde viene esto? el sigma cuadrado viene de haber sacado esta sigma cuadrada de adelante ¿no? y 1 sobre esta suma viene de que acá tenemos la suma de estas combinaciones de las X que como son las mismas son las X al cuadrado pero como está todo invertido es 1 dividido esta suma de las X al cuadrado ¿no? entonces viene de hacer esto luego he repetido acá este vector fila ¿sí? he repetido acá este vector columna y acá de vuelta tengo la suma de las X elevadas al cuadrado pues son las mismas fíjense pero hay que invertir eso entonces 1 sobre eso ya acá no aparece sigma porque era en toda esta expresión aparece una sola vez sigma aquí ¿no? yo la llevé adelante y se la puse a esta inversa pero esta otra ya no hace falta bueno luego ¿qué podemos hacer? multiplicar este vector fila por esta columna y todo eso por X sub 1 ¿no? fíjense que no es cierto después este vector fila ¿no? por este vector columna y todo eso por X sub 2 bueno y así sucesivamente ¿no? después ustedes háganlo tranquilos en las notas de cátedra creo que lo tenemos vamos también van a llegar a un resultado como ¿sí? van a llegar a un resultado como este piense que tengo fila por matriz por columna ¿sí? este vector fila es de 1 por N esta matriz es de creo que era de N por N ¿no es cierto? ¿sí? a ver claro es de N por N ¿sí? o sea que este vector fila por esta matriz da 1 por N el resultado y 1 por N multiplicado por un vector que es de N por 1 ¿sí? nos termina dando entonces un resultado que es igual a 1 por 1 es decir un escalar ese escalar por supuesto está formado por toda esta suma ¿sí? toda esta suma que tenemos aquí quieren hacer esto por esto por esto más esta fila por esta columna por esto más esta fila por esta columna por el tercer elemento y así sucesivamente a esta fila por esta última columna por este último elemento ¿sí? bien muy bien ¿qué hacemos ahora? si seguimos operando algebraicamente también lo pueden revisar después en las notas de cátedra van a ver que vamos a llegar a todo este precio ¿sí? que fíjense sale de mantener esta primera parte que tenemos acá igual ¿sí? multiplicando todo este corchete por esto que tenemos aquí ¿sí? y operando algebraicamente vamos a llegar a toda esta expresión ¿sí? a toda esta expresión se cancela en alguna parte por eso acá queda un 1 ¿sí? esa suma de los cuadrados de las x ¿no? pero después empiezan a aparecer estos patrones ¿no? y a toda esta suma la vamos a llamar z ¿sí? para diferenciarlo de quién fíjense que la varianza entonces lo tuvimos por mínimos cuadrados generalizados es igual a esto sigma cuadrado sobre la suma de los cuadrados de las x por este factor z en cambio si hubiéramos aplicado mínimos cuadrados ordinarios piensen que mínimos cuadrados ordinarios será aplicar sigma cuadrado por esto nada más por la inversa de x tras puesta a x y la inversa de x tras puesta a x en este caso es simplemente este paréntesis ¿no? es este paréntesis ¿sí? entonces aplicar mínimos cuadrados ordinarios implica ¿no? llegar solamente a este resultado esta sería la varianza aquí en vez de tener una matriz de varianza de convergencia tenemos una varianza sola ¿por qué? hay un solo parámetro beta ¿sí? la matriz de varianza de convergencia en realidad es una matriz de uno por uno en este caso ¿no? y su único elemento viene a ser la varianza de beta sombrero ¿sí? la varianza de beta sombrero por mínimos cuadrados solidados sería esta expresión ¿sí? sola solita ¿no? que resulta ser esto multiplicado por el sigma ¿no? en cambio por mínimos cuadrados generalizados vimos que es esto mismo pero por todo esto que estoy llamando z ¿no? en definitiva fíjense que z ¿no es cierto? si uno lo mira bien tiene por un lado bueno acá un 1 claramente es un número no negativo positivo ¿no? tiene después a ro en todos estos términos al aparecer ro allí ro si suponíamos que vuelvo acá mu seguía un término un modelo autoregresivo de orden 1 ¿sí? suponiendo que esta autocorrelación era positiva ese ro va a ser positivo ¿sí? entonces este ro va a ser positivo ¿no? y las x ¿qué tengo acá? ¿qué son estos estos cocientes? fíjense que no son otras cosas que los coeficientes de autocorrelación porque es de x consigo misma en vez rezagada adelantada pero es lo mismo ¿no? en definitiva es lo mismo si lo dan vuelta sería rezagada ¿no? ponen primero el subíndice más alto y después el sub t sería un coeficiente de autocorrelación rezagado ¿no? sobre las sumas de los cuadrados o sea que estos son los coeficientes de autocorrelación ¿no? de la única variable x que tenemos ¿no? suponiendo que x estuviera autocorrelacionada en el tiempo ¿sí? estos coeficientes serían todos positivos ¿no? y por lo tanto esta suma sería un valor no negativo ¿no? que multiplicado por este por esta varianza estimada de beta sombrero ¿sí? nos daría un valor que además es mayor a 1 ¿por qué? porque es 1 más todo esto que es un valor positivo ¿sí? entonces es un valor mayor a 1 zeta y si zeta es mayor a 1 multiplicado por cualquier número acá va a ser más grande que este número que tenemos aquí y de allí se demuestra ¿qué? bajo autocorrelación positiva en el término de perturbación por un lado y también en las x cosa que el roce es positivo y que estos coeficientes de autocorrelación de las x también sean positivos ¿no? que son el caso más común en las series económicas ¿sí? el caso más común de autocorrelación en el término de perturbación es el caso de autocorrelación positiva y si hay autocorrelación en las variables explicativas también el caso más común en series económicas es la autocorrelación positiva o las variables explicativas ¿sí? por lo tanto el caso más común es que la sobreestimemos perdón de que la subestimemos porque este valor fíjense es más chico que este otro que es más grande no sé lo que tiene acá todo este set un valor mayor a 1 ¿sí? recuerdo de esa manera queda demostrado entonces que la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios de nuestro parámetro beta ¿sí? da un valor que es distinto al de mínimos cuadrados generalizados y bajo este caso particular no solamente que es distinto sino que el de mínimos cuadrados ordinarios es menor que el de mínimos cuadrados generalizados ¿no? por lo tanto la subestima bueno bajo otro supuesto podría llegar a ser mayor y sobreestimar el caso es que en definitiva no es igual a esa varianza la de mínimos cuadrados generalizados y por ese motivo claramente no podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios si queremos tener la varianza mínima que era la de mínimos cuadrados generalizados y de esta manera entonces hemos demostrado la ineficiencia del estimador del parámetro beta por mínimos cuadrados ordinarios la ineficiencia de beta sombrero y beta sombrero que nosotros venimos conociendo bueno lo hemos hecho para un caso muy particular repito pero se puede hacer extensiva esta demostración a casos más complejos a casos más complejos ¿de acuerdo? en los libros si mal no recuerdo no hay una demostración general de esto más que la que ya hemos visto nosotros en el video anterior ¿sí? esa es la demostración general de la ineficiencia ¿sí? nosotros ya hemos visto el caso general de esto ¿no? acá lo estamos viendo para el caso para el ejemplo particular que hemos visto durante toda esta clase ¿entienden? viendo cómo se confirma eso que vimos en el video anterior para cualquier caso en donde la esperanza de mu por mu otra apuesta no es sigma cuadrado por la identidad sino sigma cuadrado por una matriz omega ¿sí? lo que hemos hecho en este video es ver bueno ¿qué pasa si omega fuera la matriz de Toplitz? y hemos confirmado que se cumple lo que habíamos visto para el caso general de que el estimador de beta sombrero sigue siendo y sejado pero ya no es no tiene la misma varianza que el de mínimos cuadrados generalizados desde mínimos cuadrados generalizados que es el de varianza mínima debido a que es el que cumple los supuestos del teorema de Gauss-Marco ¿sí? muy bien o sea que la demostración general para cualquier tipo de autocorrelación ¿sí? ya la vimos en el video anterior nos queda entonces ver por qué había dicho yo que en el caso de la varianza del término de perturbación esa ni siquiera era incesgada ¿sí? y es por analogía también se puede mostrar que bajo el modelo sin autocorrelación ¿sí? ya habíamos visto nosotros ¿se acuerdan? que el estimador ¿no? que en realidad era el máximo verosímil corregido a su vez porque ese ya era sesgado de entrada ¿no? si lo corregíamos ¿no? nos quedaba incesgado ¿no? en este ejemplo particular como estábamos suponiendo un modelo de regresión simple es decir donde había una sola variable explicativa x en vez de tener n-p abajo ¿se acuerdan? vamos a tener n-1 porque p el número de parámetros el número de betas que aparecen en este ejemplo que estamos viendo ahora es igual a 1 ¿sí? así que este sería el estimador máximo verosímil corregido en este ejemplo particular que estamos siguiendo ¿sí? y podemos demostrar reitero no hace falta que lo vean de todas maneras pero que la autocorrelación a la que llegaríamos en realidad nosotros ¿sí? teniendo en cuenta la autocorrelación no sería esta sino que sería una muy parecida pero abajo en vez de n-1 n-z ¿sí? donde z es todo esto ¿no? toda esta suma que bajo los supuestos más frecuentes en series de datos económicos va a ser un número mayor a 1 ¿sí? un número mayor a 1 y de esta manera fíjense que como es un número mayor a 1 no no si comparan 8 con 7 teniendo en cuenta esto se van a dar cuenta de que 8 es mayor a 7 y por lo tanto ¿no? el estimador mal llamado de mínimos cuadrados ordinarios ¿no? en realidad es el máximo de los simil corregidos ¿sí? subestima a la verdadera varianza de los residuos ¿sí? a la verdadera varianza de los residuos ¿de acuerdo? ¿sí? y que por eso obviamente no es incesgada ¿sí? porque esta no es igual a esta ¿sí? y entonces no es incesgada ¿de acuerdo? ¿sí? bueno y de esa manera entonces estamos demostrando la cegadez ¿sí? de nuestro estimador para la varianza residual ¿de acuerdo? ¿sí? para la varianza residual y hemos llegado en definitiva hasta el final de nuestra de nuestro video de nuestra clase que ha sido bastante largo ya ¿no es cierto? ¿sí? ¿cuánto iremos ya en minuto? ya me voy a fijar pero no quiero seguir entonces y quiero dejar lo que viene para una próxima clase en la que ya vamos a entrar a ver herramientas más formales para detectar la autocorrelación si por ahora lo único que vimos es que podríamos calcular a partir de una estimación preliminar los coeficientes de autocorrelación ¿no? y con ellos ver si están cerca o no de cero ¿sí? si están cerca de cero todos ellos significa que no hay autocorrelación que no hay sospechas que no hay indicios de autocorrelación de ningún tipo ahora si vemos que hay algún coeficiente de autocorrelación que tiene un valor distinto de cero significativamente fíjense que conociendo que bajo independencia la distribución es normal podemos encontrar bandas de confianza incluso para los coeficientes de autocorrelación armar correlogramas con bandas de confianza y ver si son o no significativamente distintos de cero ¿no? si no lo fueran si vemos que son significativamente distintos de cero tendríamos una primera forma de sospechar que hay autocorrelación pero bueno les decía para un próximo video vamos a ver entonces casos herramientas para detectar más formalmente inclusive esta que estoy comentando ahora la presencia de la autocorrelación en el término de aperturación y también vamos a ver más adelante cómo corregir esos problemas suponiendo que detectamos que confirmamos entonces la presencia de autocorrelación vamos a ver entonces también herramientas para corregir la autocorrelación nos vemos en una próxima clase hasta pronto